¡Suscríbete al canal! 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 Coño, señor, hola Jackson Hall, hey puro, vente pa' acá Ahí te va un chingazo, muy bien, vamos a buscar a Sarah ¿Qué hay aquí? Un cargo cash cash Y una camisita blanca Acá hay otra cosa, ábrete negro Oh, shit, ando gastando balas, no son gratis Eh, no hay nada ¿Qué hay pa' acá? Open storage Canife No Oh, aquí hay otra cosa, deja de gastar balas Bueno, vamos a ver qué hay aquí Whitman, una revista No sirve la revista Es que se ve que es un ítem basura, así que Oh, sí, se quitan la cameta No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Ok, a ver tú No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Ok Ok, en el closet Una bandana, unos lentes a huevo Cigarros, unos pans ¿Qué es esto? En la cama Ah, no, todavía no Todavía no ocupo A ver, vamos a Con la C, ¿qué no? No, aquí no la C Era con tap Tap, 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 tap A ver, vamos a ver Glaze Vamos a ponernos To Terminator Eh, no son buenos Yo lo creí que iba a ser A ver, aquí Una camiseta de estas Una de estas Cargo Bien ¿Cómo está bueno, señores? ¿Cómo está bueno? ¿Cómo está bueno? No sé Nos nunca ha sido muy bueno Consiguiendo ropa Así que Vamos a quedarnos con negro Y vamos a tirar todo lo que nos sirve Cargo No, olvídalo Camiseta blanca Una roja Con esta, con esta Me voy a tirar la roja Y vamos a tirar todas estas mamadas Los pans cafés Nos sirven Ya, muy bien Ok, balines Balines Tengo basura Cigarretes Olvídalo No, el dinero No lo voy a tirar No mames Vamos a comer Porque Ay, qué rico Vamos a comer naranja Muy bien Vamos Todavía tenemos Todavía tenemos Ok Listo Vamos a matar zombies Antes que esta madre se haga borrido Muy bien Bájate para abajo Vamos a ir a matar unos zombies Para afuera Según yo, este wey Estos weyes me dejaron las misiones A la mierda Ábrete 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 Muy bien Qué pues Llegale, llegale Qué es esto Una pipe Ya tengo una Dinero Balas Qué fiera la gente Qué fiera la gente Muy bien Muy bien Ábrete 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 Oh, tengo cuerpo Cuerpo, cuerpo Genial El cuerpo, cuerpo Sirve para hacer a los zombies Hacia atrás Ah Aquí hay otra puerta Entra a la Cassini Ábrete Negro Creo que era vieja Eh wey Este vato Te que Muérete Muy bien Aquí y aquí 9 milímetros Pistola Un libro No sirve Y municiones Muy bien Esta que es la salida Vamos para acá Ok, ok, ok Llegale los huevos Los huevos Los huevos Muy bien A ver Qué es esto No sé qué es Pantalones Municiones Estampa No sirve Qué es esto Otro canife No me sirven Las canifes Book magazines Pura basura No sirvan Corre, corre, corre Corre, corre Corre Coño, coño Si estaba cachado No me tenían que ver Muere, muere Muy bien Oh Alguien Oh sí, genial Chocolate Muy bien Muy borreco Qué es esto Dice No sé Ni yo me entendí Pasta Sí sirve Quería que repa Oh, cereal No 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 Nos cargo pans Esto sí me sirve Shot glass Shot inglés No sé Líquido El detergente No me sirve Vamos otra vez Al tap Cargo pans Ah, huevo Putos Bueno, ya Glaze Pandengray Gent No, estos no sirven Oh sí, me puedo quedar Entrusas Muere Pans No sé qué Pansgray Dice Nah, pansgray no sirve En cargo Con estos Mira qué guapo estoy Mira qué guapo estoy Somos una Somos toda una Alice ¿Qué es esto? Dice Normal A ver Dice push para arriba Y hold A huevo La abrí No sé cómo La Tauron Muy bien Muy bien Me dejó money Y no sé qué otra cosa Más money Más Ah, no, no, no Esas municiones Muchas municiones Dog Dog feliz Dog feliz Dog contento Y aquí La revista Papel No sé qué es esto No hay nada Call of Duty Warfare No sé qué Eh, no sé No Ah, otros lentes Otros lentes para leer Fútbol Pff, qué pedo Con los ítems Muy grosos Vámonos ya Corre, 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 corre Espera Ya había algo, güey Ah, genial Ah, camiseta azul Botequín del baño Acondicionador Apíldoras Pasta de dientes No, no hay nada Salgamos de aquí Muy bien, muy bien Corre, corre Mejeto Fue una buena limpieza Fue una buena limpieza Sigamos avanzando A ver qué hay Vamos a sacarla Y recargar Y recargar el mejeto Necesito encontrar La casa de Matt Ábrete, negro Ábrete Muy bien Recarga Recarga Oh my god Oh my god Oh my god Ábrete Adé, ábrete Cabrón Güey, qué malo Soy con las pistolas Ábrete Ábrete Vamos Qué pedo Qué agresivos Estos zombies Y qué real el juego No les atino Bueno, aquí de acá No hay nada ¿Sabes qué? Creo que me sirve más Agarrarlos a putazos Aquí está este Güey ¿Qué quieres? No sé Algo sobre Negocios Aquí Dinero Te vengo a robar La casa No te preocupes No hay nada En el cofre Me largo ¿Qué hay para acá Mejato? Una pipe Clawhammer No Una camiseta ¿Qué es esto? Oh, pistola Con munición Extendida Güey Ah, sí ¡A la mierda! Qué Piches zombies Ábrete Muy bien Subí a level 3 Subí a level 3 La cancioncita De fondo Güey Qué sensual Bueno, vamos a C Eh, nos vamos a subir Más Endurases Para determinar Máximo health Que puedo tener Vamos a subirnos Una endurase Y vamos a agarrar Más ¿Qué es las bloons? No Ocupamos mucho 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 pistola Güey No tenemos pistola Mmm Tengo 10 puntos Vamos a poner 3 aquí Vamos a completar Los 20 20 así Para que No Nomás para que Para que cheque Creo que sí A ver Eh, ¿cómo está? Tap Creo que tiene una pistola extra Por aquí Esta madre la motira Porque no sirve Eh, munición extendida Güey Esta sirve más Una Cleaver No Una H No Una Tauron ¿Cómo tengo Pestolinis? Mmm No Asco No Pero bueno Con un paleto Vamos a jugar Minecraft Vengase Espera Había algo ahí Que no había visto Ah, no, no, no Eh, vamos a cambiar Número 1 Oh, si tiramos balas ¡Tiramos balas! Me gusta que el cargador Se quede tirado ahí ¿Quieres por acá? ¿Quieres? Vamos a hablar con este güey No sé qué Algo sobre aceptar una misión Listo J para los journal Eh, Teckinverish Eh, le he de encontrar a A no sé quién Ok Vamos a entrar aquí Eh, municiones Municiones Ah, huevo, huevo Tú agarra todo lo que te encuentres A ver aquí Ok Está difícil Está difícil Más para arriba Más para arriba Qué difícil Dios mío Pese a hold Pues de pin No Watching the list In the spot Hold the key Longer To push Pin Higger Si Locks a pin Sweet Ok Más, 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 más Qué difícil Está esta madre A la mierda Lo rompí Las vendas Déjame ver esos cargo pants Nah, olvídalo No No vamos a poner este Porque, porque chingón La cocina Me ocupas una llave Para abrir esta puerta Claro Me van a aplicar la ley En of Zelda Cash Coins No Este creo que me va a servir A ver Vamos a tap Eh, creo que todo está mejor A huevo Mira Oh, Dios mío Esta madre es increíble Hay un zombi ahí El puto me vio No sé cómo me vio el puto Pero te vas a morir Calma Entraré pues Tengo Oh, se murió Muy bien Tengo clases de karate Kung fu Y no sé qué O dinero Típico Entrar a la casa A buscar comida Y te llevas el dinero Que te encuentres En handbook No sé Ábrete, negro No me No me toques Ando chido Ando chidori Muy bien Once exp Y este zombi se mueve De la chingada Pío Eh, tranquilo Viejo Tranquilo Hasta estoy sacando El logro Y todo el pedo Bueno Se murió No se murió Lo maté Es diferente Aquí no hay nada Mejeto No hay nada A ver aquí No sé Qué pedo Es esto Qué es esto Dios mío Pero no me voy a cargar De basura Porque necesito Espacio Para las cosas Ábrete, negro Qué recoja Es show Qué recoja Es show Está crítico Ledito el pedo No sé Qué estoy agarrando Pero estoy agarrando Las cosas Municiones Otra pistola Me encanta agarrar pistolas Wey Está chilo Cuerpo Cuerpo Está chilo Hay que bajar Para abajo ¿Cuál es la casa De Madwey? Ed para ver Mapa Ah, ok Smith Army Fence No sé Según tenía que ir aquí Jeffereders Crash No sé No sé Cancel travel Vamos a journal Talter Ray ¿Quién chingas es Ray? Ok Ok ¿Quién es Ray? Cabrón ¿Quién es Ray? ¿Quién es Ray? No lo abras Es Ed No sé Vámonos para atrás Soy la reata Wey Soy la reata Mira Este me dejó municiones Me siento Resident Evil Resident Evil Mejor Resident Evil Que me diga Va a caro Mejato Zafe House ¿Quién es este? Jackson ¿Quién es Seth? Wey Zara Peter ¿Qué pedo? Ask a Bob Bob Cutters Bueno, no sé ¿A quién le hablo? ¿Aquí o qué? O sea, ¿qué? O sea, what? Puro Hesho Puro Hesho Ya, escopeta Mala escopeta Wey Según yo Es el vato Es el vato que está aquí Afuera Pero no me responde El puto Corre, corre, corre Mejato Este Seth Mira Te estaba diciendo Que este era Dice Gotal Ray At number 12 G.S. Park Tengo que hablar con Ray ¿Quién chingas es Ray? A ver ¿No había un wey Aquí arriba? Ray Este es Ray Wey Ok Muy bien Return No sé Algo Ahora Vamos con el tipo Lo malo de que está en Gringo Es que no lo entiendo mucho Y no voy a pausarme A ver Hablar con Ed Oh, genial Soy la reata Vamos con Ed Garaje Según yo aquí está Ábrete ¡Oh, cabrón! Estos zombies tiran más dinero Que los del pinche Y los del pinche De Atroiger Ok Ya la abrimos No tengo idea Por qué había zombies Aquí adentro En la casa En la casa de ese tipo No me pregunten Crowbar Damage 15 Podría ser Aquí está Ballcutters Vámonos ¿De qué majos? Espérame ¿Cuánto raja Mi palo de hockey, güey? Eh, raja Damage 5, güey Le voy a tirar la No sirve para nada Y voy a ir a la crowbar La crowbar ¿Por qué? Porque la crowbar Es la crowbar, ¿no? ¿Dónde está la crowbar? Acá está Me jató la crowbar Muy bien Pocket damage Abrete Esta tampoco la ocupo No Muy bien Tengo una crowbar Me jató Si yo tengo una crowbar Ahora sé Vámonos todos El de Atroiger Corra, corre, corre Oye, señores ¿Qué pedo? Eh, ¿cómo se fue? Con la E Aquí está la llave Muy bien Muy bien No mapa un loquete Pues yo sé que aquí estoy A ver Cancel travel Journal Ahora sí Hagamos la misión de este güey Turner Street Pero ¡Soy level 4! ¡Soy level 4! ¡Soy level 4! Eh, lo vamos a dejar aquí, señores Eh, muy raro juego Pero lo voy a seguir jugando Con Isela, creyó Y espero que me dejen Los comentarios pendejos Ahí, no sé Cualquier cosa Es random el juego Pero de modo Eh, espero que les guste Y luego checamos la secundaria Adiós